Hola hola, pues yo aquí feliz en mi cocina y espero que ustedes me acompañen para poder hacer esta rica gelatina de mosaico solo con dos ingredientes, hoy en estas temporadas que está haciendo mucho calor pues es sabroso disfrutar de una gelatina y de que más que con mosaico, dos ingredientes que estaremos ocupando son dos ingredientes aquí tengo queso crema y tengo gelatina, si usted puede ver yo tengo aquí gelatina de todos los tamaños y de varios sabores si usted puede ocupar el sabor que usted quiera, el sabor que usted quiera ponerle a su gelatina de mosaico pues hoy acompáñeme a ver que vamos a empezar a hacer esta receta vamos a seguir, a continuar para hacerme estas gelatinas para poder sacarme estos mosaicos aquí tengo dos tazas de agua caliente, agua hirviendo, agua caliente que serían, y tengo dos sobres de gelatina de esta de 85 gramos como yo les dije que aquí tengo de variedad de tamaño entonces aquí lo que vamos a hacer es disolver bien nuestra gelatina aquí vamos a disolver bien, 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 bien nuestra gelatina de uva para poder hacer, yo tengo estos moldes que he comprado estos moldes plásticos, usted los puede hacer en cualquier molde que usted tenga ollita, donde usted quiera, porque esto se va a cortar en pedacitos, pedacitos entonces usted lo va a hacer en cualquier molde y no se complique de cualquier, mire, la receta aquí trae dos tazas de agua que usted utilice una, porque lo queremos duro, todo esto lo queremos muy duro, duro por lo menos aquí eran tres tazas de agua, yo estoy utilizando dos tazas de agua caliente solamente, para hacer mis mosaicos, mi gelatina para poder sacar mis mosaicos así es que hoy lo vamos a vertir en nuestro molde y seguiremos haciendo las demás, cuando usted termina, yo te las muestro amigos, así me ha quedado la gelatina ahorita para poder sacar nuestros mosaicos hoy lo vamos a refrigerar, usted puede usar el sabor que usted quiera si quiere de limón, de piña, de maracuyá, hay tanta variedad yo porque esto los tenía ya, pero si usted los tiene ahí, pues ocúpelos también ahorita lo vamos a meter al congelador y vamos a dejar por dos, tres horas usted tiene que estar viendo que esto endure, que esto endure solo agua caliente, que yo no le he echado agua helada y lo menos, he tratado de, la manera de utilizar la menos cantidad de agua para que me queden los mosaicos bien duritos así es que ahorita vamos a tapar nuestro molde porque lo pondré a refrigerar y esperaremos a que todo esto esté bien heladito y me gustan estos moldes porque puedo poner uno encima de otro así en la refrigeradora, miren, para que no ocupe mucho espacio si usted esto lo puede hacer en la noche, háganlo, le va a quedar mejor ya para el siguiente día más durito ahorita los vamos a refrigerar así nos han quedado estas ricas gelatinas ahorita lo que haremos es cortarlas en pedacitos, en trocitos para que poder sacar nuestras gelatinas, son en pedacitos, cuadritos, cuadritos tiene que hacer usted de cada una de ellas entonces así nos han quedado cuatro horas o toda la noche si usted lo hace un día antes pero dependiendo de lo fuerte que esté su refrigeradora así va a congelar su gelatina así es que vamos a seguir cortando ahorita nuestra gelatina así han quedado los mosaicos de gelatina ya terminados hoy lo vamos a revolver para poderlos mezclar en nuestro depósito y después en lo que esto se termina de helar vamos a meter todo esto a nuestra refrigeradora ahorita vamos a revolver todos nuestros mosaicos y lo vamos a echar aquí en nuestro depósito que tenemos están quedando nuestros bellos mosaicos de todos colores usted puede utilizar el color que usted quiera luego de llenar esto lo vamos a meter a nuestro freezer para que no se nos vaya a descongelar nuestros mosaicos así es que así así ahorita vamos a meterlo al freezer 5 gramos de gelatina de tutti frutti aquí tengo un litro de agua caliente caliente vamos a ocupar 2 litros de agua vamos a disolver solo en agua caliente solo solamente en agua caliente acuérdese que usted va a utilizar menos de la cantidad que trae la receta para que esto luego luego se le endure vamos a echar el otro litro de agua son 2 litros de agua vamos a disolver a disolver y luego esperaremos que esta mezcla enfríe para poder licuar nuestro queso crema vamos a esperar que esta mezcla se nos enfríe aquí están 2 litros de agua esperaremos que esta mezcla se enfríe esta gelatina ya está un poco fría hoy echaremos nuestro queso crema aquí a nuestra licuadora y vamos a licuarlo con 1 litro de gelatina haré 2 litros de gelatina porque no me caben los 2 litros aquí entonces litro y litro para licuar bueno aquí están nuestros ricos mosaicos así es que se me había olvidado explicarles de que el recipiente que ocupo se le echa un poquito de aceite para que nuestra gelatina no se nos pegue hoy vamos a ir echando con ayuda de una espátula nuestra mezcla mezcla vamos a moverlo este es nuestro mosaico hay que acondicionarlo porque siempre se mueven acuérdese que esta mezcla que le acabo de echar tiene que estar fría porque si no se le van a deshacer los mosaicos usted lo echa caliente trate de moverlo un poquito de darle un golpe para que la gelatina se acondicione así es que va ahorita vamos 4 horas a nuestra refrigeradora para poder probar nuestra gelatina de mosaicos entonces llegó la hora de sacar nuestro pico flan de mosaico vamos a ahorita a desmoldarlo ya le dimos aquí estuvimos haciéndole con el dedo para despegarlo el molde el molde tenía aceite ahora vamos a desmoldar nuestro blanco bueno bueno pues como ven así me ha quedado mi rico gelatina de mosaico usted puede hacerlo del sabor que usted quiera sabor de piña melón limón naranja sabor que a usted le guste yo estas son las gelatinas que yo tenía por eso las utilicé de este color y ha quedado precioso mi mosaico quieren ver más videos suscríbase a vida y sabor denle like a los videos comente comente que le ha parecido esta receta para seguir nosotros subiendo más recetas así es que esto ha sido pues esta receta de hoy que dios me les bendiga chau chau